El increíble mundo de Gumball está lleno de episodios con un público más maduro en mente No necesariamente mostrando cosas explícitamente inapropiadas, pero sí premisas más maduras y complejas Recomiendo que veas cosas que no esperaríamos ver en una caricatura para niños y menos en un capítulo de estos Sin embargo, recomiendo que veas los episodios de esta lista y juzgues por ti mismo ¿Qué fue lo que los volvió especiales para adultos? No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así Sin más, comencemos La historia se centra en Alan cuando rompe con Cactus, su pareja, él se deprime mucho Esto es grande considerando la personalidad positiva de Alan, esto le afecta tanto que empieza a desinflarse Es en este momento donde las cosas se tornan más extrañas Alan y Gumball están en el baño y Alan insinúa que para sentirse más alegre Gumball tiene que soplar aire en el globo Segundos después, ambos salen del baño Alan más feliz y Gumball con una cara traumada Desde la sugerencia de Alan hasta la forma en la que salen del baño Todo apunta a que Gumball hizo todo lo posible para hacer feliz a Alan Esto puede tomarse como algo inocente, pero es imposible no darse cuenta de lo que pasó en este baño No necesito explicar lo que sugiere esa escena, ¿o sí? Control remoto Aunque no está explícito como en el capítulo La Tormenta, bueno, tan explícito La historia sigue a Anais dejando a toda su familia fuera de la casa para que pueda ver su serie favorita Y Alan regañar a toda su familia ocultando el control remoto en su muñeco favorito Aunque no tiene nada de inapropiado, sigue siendo un comportamiento que no debería repetirse por otros niños Dejar a toda tu familia fuera de la casa es la parte que más me preocuparía En especial porque los niños se ponen en peligro a sí mismos Ese, yo tuve un hermano medio loco que copiaba todo lo que veía en la televisión El trabajo En realidad, muchos de los episodios no deberían ser vistos por niños De hecho, parecieran más que estuvieran enfocados para los adultos Y de hecho, se agradece En especial en las secuencias perturbadoras o cuyo objetivo es... Ah... Ser raros Veremos algo parecido durante el capítulo del trabajo Por un lado, la historia sigue a Nicole mientras tiene una crisis emocional También tenemos la forma en la que Richard maneja Lo cual es gracioso Pero supongo que algunos niños no entenderían que es un chiste Y pues así no es como se maneja Por otro lado, tenemos la secuencia del carro donde aparece la familia en esqueletos Y otros cambios extraños Por unos momentos, Mr. Smile se desmaya con su pizza no vegetariana Casi como un muerto Son todas estas cosas juntas lo que hace el capítulo Lo pues, digamos, inapropiado para niños Halloween Seguimos con el episodio Halloween Cuando Gumball y Darwin entran a la casa embrujada Al tomar la poción de Curry Los cuerpos de ambos personajes caen al piso y se convierten en fantasmas No es una vista muy agradable ver como sus cuerpos caen Técnicamente mueren durante el episodio Además que toda la escena de la fiesta tiene ciertos diálogos coquetos por parte de los fantasmas Haciendo que toda la experiencia sea rara e inapropiada para niños Es obvio que los episodios de Halloween tienen que dar miedo Así que este episodio logró su objetivo La Flor Exploramos otro lado de Gumball durante el episodio La Flor Para este punto en la historia, Penny y Gumball ya eran una pareja Y los problemas comienzan cuando Leslie se acerca a Penny Gumball se convierte en una persona completamente diferente Adquiriendo un color verde y un comportamiento inaceptable Los celos son tan poderosos que empieza a ser grosero con Leslie y Penny Es una buena representación de lo que puede generar los celos en una persona Al punto en convertirte en una persona tóxica Sin embargo, esto llega muy lejos cuando Gumball empieza a sacar los pétalos de Leslie Esto obviamente le causa daño a Leslie Además de que se ve completamente traumado Estos celos llegan al extremo tóxico muy rápido en esta escena Demasiado rápido Al final todo se arregla Pero es difícil pasar esto de lado Fan Otro ejemplo de Gumball teniendo una historia muy madura para niños Es el episodio Fan Al principio del capítulo conocemos a Sarah Darwin y Gumball la golpean cuando están corriendo Debido a este incidente, Sarah se enamora de ambos Y cuando Gumball la trata de alejar Ella se convierte en un stalker total Empieza a aparecer por todos lados Lo sigue Crea fotos de bodas con Gumball y Darwin ¿Quién se cree, Marinette? Incluso detalla cómo entra en su casa y los observa mientras duermen Habla sobre lo sencillo que es entrar a la casa La poca seguridad que tiene Incluso empieza a revisar y leer las cosas en su cuarto Esta es la definición de un stalker Y es definitivamente aterrador Ni siquiera define concretamente a quién ama más Durante su collage de fotos Vemos la cara de Darwin y Gumball por igual Está completamente loca Y aunque es gracioso Algunos niños pueden malinterpretarlo O no darse cuenta de que el show se está burlando de Sarah y su obsesión La alegría Durante el capítulo la alegría Volvemos a ver visuales muy perturbadores Seguimos a Gumball y Darwin Cada vez sonriendo más y más Llegan a reírse durante clases Y no parece que puedan detenerse El capítulo entero hace homenaje a la película De la bruja de Blair Por la forma en la que está grabado Como si fuera una película de documental Observamos como Darwin y Gumball Empiezan a reírse incontrolablemente Hasta el punto en el que ambos se quedan tiesos Con una gran sonrisa en su cara Es un visual definitivamente perturbador Y teniendo en cuenta que hace referencia a una película de terror Claramente no puede ser para niños Aunque a mi me pareció muy entretenido ver el final Donde intentan apoderarse de los demás estudiantes La señal Otros visuales como estos se intensifican Más durante episodios como La Señal Todo el capítulo continúa teniendo distorsiones Y raros glitches en la pantalla Esto se incorpora muy bien con la historia Pero es definitivamente oscuro Por un lado Le da ese sentimiento perturbador al episodio Mientras seguimos a Darwin y Gumball Podemos notar que algo está claramente mal con el episodio Me hace acordar a esos creepypasta Donde hablan de un episodio perdido Que para distorsionándose Por otro lado Las distorsiones nos proporcionan imágenes perturbadoras En algunos puntos La cara de Darwin se derrite Y la cara de Gumball se divide con otra pantalla Perturbador La estafa Este es otro ejemplo de los increíbles visuales de la serie En otro episodio para Halloween Vemos a Gumball contar una historia de terror Mientras lo va contando La forma de Gumball cambia para asemejarse a la forma del monstruo Después Carrie intenta asustar más a los estudiantes Moviendo sillas y mesas En un punto El vestido de Susie se levanta Y revela la cara de una persona Esta forma de combinar los visuales realísticos Con una caricatura Hace que se sienta más perturbadora la escena Finalmente el monstruo de la historia Resulta ser real Y trata de comer a todos los estudiantes Aunque al final Resulta que solo quería dulces La noche Por último Exploramos las peores pesadillas de los personajes Durante el capítulo La noche En este Vemos a Gumball cayendo de un lugar muy alto Y despertándose Cuando está cerca del suelo Una pesadilla muy común Después vemos a Mr. Smile En un lugar muy pequeño Sabemos que él es claustrofóbico Así que lo vemos gritar En medio de sus sueños También vemos a Banana Joe Partiéndose por la mitad Todas estas parecen ser Los peores miedos y temores De cada personaje Y la peor pesadilla que observamos Es la de Anais Observamos como en su sueño Se convierte en un peluche Mientras que su peluche Toma el lugar de ella Empieza a tratarla mal Trata de ahogarla y golpearla Sería un sueño muy aterrador No poder moverse Y convertirse en una muñeca Y que traten de ahogarte Tanto la música como el sueño Se complementan con lo perturbador de la escena Y bueno Eso es todo por este video Realmente me gustaría saber Su opinión sobre estos capítulos Que cuando los vi dije No manches Están muy padres Pero no me imagino bien Un niño de 10 años Este capítulo Adoro la serie de Gumball Y pues me encanta Cuando pues bordea los límites Y sobrepasa los límites De lo que puede transmitir en televisión Me recuerdan a los capítulos bizarros De Hora de Aventura Que son mis favoritos Me encanta como los escritores Logran hacer esto Así que déjame saber su opinión Si se acuerdan de otro capítulo Que no consideran que fueran Pues entre comillas Aptos para toda la familia Déjenmelo en los comentarios Suscríbanse para conocer Más sobre las series de Gumball No se olviden de recomendarme Sus series favoritas Para hablar de ellas en el futuro Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Cuídense mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!